Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva emisión de la semana número 4 en la temporada 3 de Fortnite En esta emisión tenemos que infligir daño a oponente mientras vamos en un vehículo Ahora os diré como completar esta emisión, pero antes que nada te recuerdo de que si aún no estás suscrito a este canal Pues que te suscribas, ya que de esta forma ayudará muchísimo a que sigamos creciendo Así que gente, a suscribirse al canal y vamos a completar esta emisión Bien chicos, pues ya tenemos por aquí un vehículo y hemos conseguido armas para completar esta emisión Que ya sabéis que tenemos que infligir daño a los jugadores ¿Cómo se completa la emisión de la forma más fácil posible? Pues muy sencillo, tenemos que dirigir a sitios donde cae más gente, ¿no? Por ejemplo, aquí he caído un poquito lejos, pero si yo voy a caer aquí en carretera donde hay muchísimos vehículos Y donde cae muchísima gente, conseguimos un arma y nos montamos en un vehículo Y al momento podemos disparar a otros jugadores sin ningún tipo de problema En este caso chicos, vamos a dirigirnos justamente allí ¿Vale? De hecho tenemos ya aquí gente consiguiendo los ganchos Y bueno, nos cambiamos de asiento Y justo ahí pues tumbamos a uno Incluso tumbado también podemos infligir daño, ¿vale? ¿Vale? Ahí estaría Ahora nos montamos en el vehículo Y aquí tenemos más jugadores Y chicos, lo que yo os digo es que aterricéis justamente pues en esta ubicación de carretes Que consigáis un arma por algún lado, ¿vale? Que hay muchísimas armas como podéis ver Aquí hay muchísimas armas Os montáis en el coche Y mientras que se están pegando de tiros por ahí Aquí nos van a ver, a lo mejor la gente Y os ponéis a disparar por ejemplo por aquí atrás, ¿vale? Mira, ahora por ejemplo Ahí estaría chicos Así que nada más Si os ha gustado pues este vídeo Reventad ese botón de like Y sobre todo usad el código sin sangre En la tienda de los gustos de Fortnite Porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que gente, el apoyo creador Código sin sangre Y hasta el siguiente vídeo Chao, chao